Mbappé ya sabe lo que le espera la próxima semana. Habla aficionado. Hola, soy Donato. Suscríbete al canal fanático. Y siéntate dedo en like para recibir los próximos vídeos. Entonces vamos a la... Después de algo más de una semana entrenando con los descartes en la nueva ciudad deportiva de Posse que el PSG ha inaugurado este verano, el delantero del conjunto galo ya sabe los planes de su equipo con él una vez que este regrese de la gira por Japón de la que se quedó fuera por no haber sido claro respecto a su futuro. Eso será el próximo lunes, momento en el que Luis Enrique ha citado de nuevo a los suyos ya en París y donde, según RMC Sports, Kylian Mbappé seguirá entrenando al margen dejando claro que no forma parte del grupo de trabajo para la nueva temporada. Sin duda, un claro ejemplo más de que el francés está más fuera que nunca del equipo galo pero que, eso sí, sigue sin abandonar la entidad gala ya que tiene contrato hasta junio de 2024. De hecho, la opción de que siga un año más en París, incluso sin jugar, en la grada, no deja de coger fuerza y seguirá siendo una hipótesis al menos hasta el 31 de agosto que es la fecha límite que tiene para fichar por otro club. La situación de Kylian Mbappé ha llegado a un momento de bloqueo que, visto lo visto, la única solución para que se resuelva de manera satisfactoria para todas las partes es a través de una venta. Una venta, eso sí, a un solo club, que es el Real Madrid ya que a la puerta del conjunto galo han llamado varios clubes desde que se sabe que Mbappé está en venta y todos se han encontrado con la negativa del jugador. Así las cosas, el Madrid, también interesado aunque con un perfil discreto en el asunto, sabe que cuanto más se demore esta situación, más crecerán los nervios en el PSG y más barato será su posible fichaje. De hecho, según Le Parisien, el Real Madrid estaría esperando al 15 de agosto para lanzar su primera oferta que, de ser lo suficientemente cuantiosa para los intereses de Alkelaifi, será aceptada de inmediato. Y tú, ¿qué te parece este romance? Di cualquier cosa ahí abajo.